La reina del sur, traficante muy famosa Tessa, ¿no tienes miedo? ¿Sabes qué? Hace diez años, cuando me mataron al güero, sentí por primera vez miedo. Pero miedo de verdad. Ese frío que te sube desde las entrañas por la columna vertebral y que te paraliza. Ese miedo que te encheña la piel y que se mete en los huesos y que te congela la sangre. Si alguna vez suena este celular, es que estoy muerto. ¿Bueno? Quebraron al güero, Teresa. Corre lo más que puedas, que van por ti. Corre, Teresa. Corre. Corre y no pares de correr. Desde ese día, muchas veces morí de miedo. Muchas. Corre y no pares de correr. 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 Hasta que un día de la nada Simplemente dejé de sentirlo Y me convertí en esto que soy La reina del sur Una mujer con pensamiento de hombre Pero sentimiento de mujer Pero ya me cansé de sentirme vacía Por eso tomé la decisión De tener a mi hijo Porque quiero volver a ser un tispo Una última pregunta Mi valiente mexicanita Teo No te preocupes por ti Ni por la operación Todo está en regla Jarafe, necesitamos que estés tranquilo Ahora no podemos meter la pata Esto ya está acabando Que me tranquilice, ¿no? ¿Quieres que esté tranquilo? Escúchame, si Teresa descubre que yo soy el chivato Soy hombre muerto La verdad, yo no lo veo así Jarafe, yo La semana que viene a ti te imagino En alguna isla del Caribe Disfrutando del dinero que le robaste a la Mendoza Yo estaré persiguiendo a cualquier otro delincuente Teresa Mendoza es historia La mexicana está acabada Eso espero Créeme Ahora entiendo por qué a un agente de su nivel le fue asignado este caso La vida de esta mujer es apasionante Las próximas horas son decisivas Claro que son decisivas Por eso mandé a que te llamaran de emergencia Por eso le dije al jefe que te mandara de inmediato Tienes con qué prender esta madre No, no fumo Yo creo que es momento de De que conozcas a Teresa Mendoza, la reina del sur, en persona Yo voy a estar monitoreando las dos operaciones desde el yate Ramos, necesito que me mantengas informada de cada paso Y en cuanto se complete la operación del hachís del Tarfaya Por favor, avísame Vale, vale, así será Alberto, tú te vas a encargar de vigilar el señuelo Si algo sucede fuera de lo normal con el Luz Angelita Inmediatamente me llamas No te preocupes Tengo comunicación abierta con ambas embarcaciones Con la del señuelo y con la del real A ver, repíteme otra vez la clave Para estar seguros nada más Mira, si algo llega a pasar Y por si algún motivo la guardia costera interfiere el barco La clave es Toda la familia ha ido al bautizo Está bien Está bien, está bien Váyanse Bueno, hasta luego Gracias, suerte Yo me voy Llegó este sobre por mensajero a tu nombre Y parece urgente Ahorita no tengo cabeza para nada Gracias, Conejo Gracias, Conejo Lo que tienes que hacer es ir a su lado Y actuar con naturalidad ¿Qué estabas haciendo ayer en Madrid? Quiero saber dónde tienes invertido cada centavo Teresa está muy rara últimamente Está muy fría Y está amenazando a todo el mundo Incluido a mí A lo mejor tú quieres ser mi socio Teresa Mendoza es historia La mexicana está acabada Toma Sí, soy Tranquila, no te preocupes No pasa nada ¿Y las niñas? Vale No, no, solo dile que las quiero muchísimo Y que se porten bien No, no te preocupes Ya vuelvo a llamar yo después Y hablo con ellas, ¿eh? Venga Dios Es muy tierno con sus hijitas ¿Cómo has entrado a mi casa? Pues nomás imagínese Lo que sí le puedo decir Es que sus guaruras no sirven para nada No saben cuidarse ni ellos solos ¿Cómo? Te ha enviado Teresa ¿Y qué es lo que quiere? Que me acompañe No, pues en este momento no va a poder ser Estoy muy ocupado haciendo cosas y... No puedo A mí se me hace que sí va a poder Y a mí me gustaría que mejor fuera por las buenas Y no por las malas, patrón